Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer el punto Y en crochet. Es el símbolo que tienen, es sus pantallas y es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Vamos a comenzar a trabajar de la siguiente forma. Voy a hacer una cadeneta de 8. Voy a subir con una cadeneta de 3, que va a ser para la última cadeneta. Voy a dejar pasar un espacio. En el siguiente voy a hacer un punto doble. Una cadeneta y ahora voy a hacer un punto alto tomando estas dos hebras. No la cadeneta de inicio, sino las hebras del doble punto alto. Y ahí ya formé la letra Y. Vamos a volver a repetirlo. Doble vuelta la aguja, dejo pasar 2, en el tercero, 1, 2, aquí. Voy a hacer el doble punto alto. Una cadeneta, un punto alto entrando por esta lazada. Y termino con un punto alto. Aquí ya está formada la letra Y en crochet. Esto es lo que acabamos de aprender a hacer ahora. Gracias. 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 Gracias.